Sí, dice que tuve una desconexión y de repente ni mis datos me funcionaron, así es que vamos a ver cuánto tiempo es lo que nos hace falta, porque si no hacemos los 120 minutos nos va a tocar reponer otro día. Ok, así es que ya veremos cuánto es lo que nos hace falta, creo que hemos perdido como 10 minutos, por ahí, así es que le voy a pedir de favor para que no nos toque hacerlo otro día, vamos a tener que forzarnos un poco, la verdad no es cuestión mía, sino situaciones que suceden. No worry, teacher. Así es que espero la comprensión de ustedes. Yes, teacher. Yes, teacher. Don't worry, teacher. I'm really worried about. Todos practicamos. Hablaron más que nunca, teacher. Los encontré infragantes, cubanos. Por ahí los encontré cubanos, los niños. Bien. Bien. Ok, we were talking about between, right? Ok. Gracias. Gracias. Ok, take a look at the following picture, veamos las siguientes imágenes. Ok, we have the other one under, the bone is above the dog. Pero eso está sobre el perro. And the dog is under the bone. Ok, take a look at that. Dale una mirada, por favor. The next picture said below. The blue dog is over the fire hydrant. And the fire hydrant is below the blue dog. I got over and below. And also here I got the dog is in the bed. You can see the dog there. And this one said the dog is on the table. Ok, but let me make another exercise. Ok, ok, ok. Let me try to work right here. Ok, put the correct preposition in on or at in the following sentences. Ok, we can do it. Ok, we can do it. Or at least if you want. Somebody wants to resolve number one. Alguien, un voluntario, que me resuelva la numero uno, dos y así sugestivamente para que avance uno. Number one, he's swimming in the river. He's swimming? In the river. In the river. In the river. You say it's in the river? Yeah. Yes, in the river. In the river. Ok, remember at the end we are going to check the answer. Ok, ahorita solo voy a oir, luego voy a some of the colecciones. Ok, number two. Somebody want to tell me something about number two? Where is Julie? She's at the school. She's? At the school. Ok, you say at that school. At that school. Ok, una sugerencia. Right here, the interactions that couldn't recover the position in, on or at. Significa que solo voy a usar in, on or at. No voy a usar más. Ok. Ok. Teacher. Ok, teacher. Ok. Number three. The plan is on the table. 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 Ok. Number four. There is a spider. There is a spider. In the back. In the back. Ok. Number five. Please. Who does. Apples. On the balls. On? On the balls, teacher. On, in or at. Ok. I recommend you to take a screenshot. Me recomiendo que tome una captura, por favor, para luego hacer la comparación. Ok, let us see the next one. Ok, number 6. Frank is holiday from three weeks. Tell me. Frank is in holiday for three weeks. ¿Será in? Or somebody have another option? Frank is on holiday for three weeks. But I need that you be sure of the answer that you are giving me. Holiday on the wheat. Try to remember what I explained to you about this preposition. Traten de recordar lo que vimos. Ok, at the end. Somebody else? Do you consider that Frank is in or Frank is on or Frank is out? No. Number 7 is in. There are two pockets in the bag. We found two pockets in this bag. Ok. Number 8. Number 8. I read the story in the newspaper. I read the story? In the newspaper. Ah. It's bad. It's bad. It's bad. It's bad. The cat is sitting on the chair. la capa es sitting on the chair ok, every one of you I need to at least write down the number and the preposition that you consider is the right one cada uno escriba el número solo el número y la preposición que usted considera que es la que encaja mejor later on we are going to compare luego vamos a hacer la comparación number 10 Lucy was standing the boss stop ok, now what you can do is just to take a screenshot ¿Puede tomar una captura para luego hacer la comparación por favor bless you good microphones 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 ok, let's move forward 11 I'll meet you to the cinema at ok, you say at the cinema everyone of you can choose a different one all depend ok, remember you are using in, on, or at write a number and write the preposition that you consider is the rival and later on we are going to compare ok, number 12 she hand a picture that wall hand a picture ella vuelve a una fotografía la pared on the wall on the wall ok, you say cool number 13 John is at the garden at the garden at the garden ok, you say at the garden number 14 in, there's nothing when nada TV tonight in tonight which one is the right one there's nothing in tonight ok we are going to see later on as I told before como les dije antes escriba el número de la oración y usted escribe la preposición luego cada uno de ustedes se va a evaluar contando cuantas aciertos tuvieron ok number 16 I stayed home all weekend yo permanecí en casa toda la semana you can choose in on at ok haga la captura because I need to move forward ok number 16 when I told Lucy she was the boss ok let me do something different ok take an screenshot haga una captura por favor and try to resolve every one of you in your network please haga la captura y traten de resolverla then we are going to compare in order to be sure that you got the message related with these prepositions it is done no 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 yet hicieron la captura yes teacher yes teacher ok try to resolve try to resolve yourself no 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 lo perdimos las compañeras estaban ahí manejando este barco mi usuario es el que graba entonces al momento de que ustedes estuvieron ahí como el que me sacó fue a mí, ya no pude grabar sí, eso sí que nos fijamos que ya no estaba grabando sí, entonces necesito contabilizar exactamente cuántos son los mismos que nos hacen falta para poder cubrirlos y así no tener que hacer una sesión extra Rosalí debió haber grabado porque ella quedó de anfitriona no tener que hacer una hora y ocho minutos let me see how many minutos do we need to record gracias no 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 Gracias. Gracias. Veinte. Madre de Dios. Bueno, ustedes me dicen ahorita prácticamente nos harían falta 20 minutos para poder dejar la sesión completa porque serían 120. Solo hicimos 78 minutos en el video anterior Yo sé que el tiempo es apremiante pero si lo dejamos así por esos 10 minutos nos va a tocar hacer otra sesión Así es que ahí debe ser un acuerdo entre todos ¿Cómo te queda, tícher? Completemos, tícher Ok, concretemos entonces ¿De mi punto de vista, usted qué manda, tícher? Tícher, sacrificaré mis 15 minutos de asesoría para que terminemos de completar todos los minutos se hagan falta porque es mejor ahora que hay que terminar Ok, ok, ok Good idea Así que démosle, tícher déle con todo que no hay problema con ningún compañero Ok, lo mejor que que el que levanten la mano y el que levanten la mano no está de acuerdo entonces la hacemos ahora Ok, vamos a hacer así Ya levantamos la mano Sí, vamos a Ya va, tícher, no se preocupe Vamos a sacrificar 10 minutos 10 minutos y luego me quedo ahí con la tutoría otros 10 y ahí completamos Ok, thank you very much I really appreciate your Ok, tícher No, tícher, terminemos Ok, ok Ok, we are going to compare the answers Vamos a comparar las respuestas Ah, in order that you can see exactly Bueno, ustedes tienen sus capturas ahí, cierto Ok, let us compare For example number one Who wants to read it? ¿Quién quiere leer la número uno? He is swimming in the river Ok, you are going to check if you got the right one Si lo detenían bien por favor le ponen un chequecito porque al final vamos a contabilizar cuántas buenas tuvieron Ok, number two Where's Julie? She at school Ok, where's Julie? She's at Ok, this is the right Cool Ok, number three Number three The plan Continue is on the table Ok, the proposition is on on the table Ok, number four There is a spider in the back In In That is the right one in the back Ok, number five Number six Número 6 Fran Is on holiday For the weeks Fran is On holiday For three weeks Ok Thank you Número 7 There are two pockets On his back There are two pockets On this back Número 8 Número 8 I read I read the new History in the newspaper I read the story In the newspaper Ok Number 9 The cat is sitting On the chair Ok The cat is sitting On the chair Ok Let me see Number 10 Number 10 Number 10 Lucie was standing At the bus stop Lucie was standing At the bus stop Ok Number 11 I'll meet you in the cinema I'll meet you in the cinema Ok Number 12 She hung a picture On the wall Ok She hung A picture On the wall Ella Hulgará una Hulga Una fotografía En la pared Ok Number 13 John Is in The garden Ok Number 14 Number 14 She hung a picture On the wall There There 14 14 Forgive me There's nothing On TV Tonight Ok There's nothing On TV Tonight Ok Number 16 I I I Stay At home All weekend I stay At home All At home All weekend It is At Ok Next one When I called Lucy she was on the bus. She was on the bus. 17 There was a spider on the ceiling. There was a spider on the ceiling. 18 Unfortunatly 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 Mr. Brown is in hospital Is in hospital Is in hospital Okay, 19 Don't sit on the table Sit on the Sit on a chair Okay, and the last one Number 20 There are four questions on the sofa Okay, count it now Count it now Cuéntelas, por favor Cuéntelas, por favor Y me dices cuánto pueden hacer Dime, 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 dime Dime Dime, dime, dime 17 17 Okay, 17 out of 20 Okay And Let me share the last link Okay, I'm going to share this one Okay, I'm going to share this one And you are going to do a soul And later you are going to tell me Okay Solo hacemos unimos Hold on a second I'm going to share this one I'm going to share this one I'm going to share this one Okay, try to resolve this This is going to be the last one Tratemos de resolver el siguiente, por favor Just let me know if you can get in the link Just let me know if you can get in the link Okay, as soon as you finish You are going to click Donde dice Get a score No le voy a narrar donde dice clear No, get the score Y ahí le va a aparecer el score Es el que necesitamos ver Try to read and understand The sentence In order that you can choose in, at, or on I stay in a nice hotel, London There is somebody at that door Okay, try to resolve it Okay, try to resolve it Erika, are you working on it? Dereka Erika 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 No, no No? No? Solo le voy a dar doble click A las letras azules Las últimas Que hay en día En el chat De Zoom Abre el chat y ahí está ahí está a mí me parece todo en español pero no sé cómo darle para traducirlo al inglés ¿sí? Me too, teacher, Spanish Quizás tienen activado el traductor en el explorador Ah, yeah Yeah, because in my case I got it in English Wow, wow Wow Erika, ¿pudo? Yes o no Erika, dime ¿pudo o no pudo? Yes, yes Sí Pila, pila, pilas ¿puedes? No puede compartir el link otra vez porque siempre me lo dejaba en español por favor por favor Gracias. 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 So, as you finish, just share the score. And I'm going to check the attendance. Are you there? Yes, I am here. Thank you. Andres. Presentation. Present, share. Y siempre tengo el programa que en español está. No sé qué tiene el teléfono. My goodness. Brenda, Natalie. Carlos. Present, share. Erika. Present, share. Present, share. Evelyn. Present, share. Ingrid. Present, share. Ismael. Present, share. Alejandro. Alejandro. Julia. Present, share. Present, share. Okay, Katia. Present, share. Okay, Katia. Luis Armando. Marvin. Present, teacher. Present, teacher. Present, teacher. Michael. Rosalie. Present, teacher. Linda. Sendra. I'm here, teacher. Sonia. Present, teacher. ok thank you well let me see what what i can do somebody finish the exercise or not yes i feel i guess you already got your score right okay somebody wants to share the score my score is 90 okay 90 you missed only one and the mine is eighty percent eighty percent you got eight okay maria my score is seven percent it is seven 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 seventy percent seventy seventy percent seventy percent okay uh chair my score is ninety ninety cents ninety percent ninety percent okay let me let me try to show you my score is one hundred percent one hundred percent congratulations okay i don't know if you can see it very well right here the number one said i stay in a nice hotel london in london okay let me let me see if you say that okay i'm going to interview there there's somebody the door at the door at the door there are lots of managers my company in my team in my company okay 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 oh my dad oh my dad oh my dad oh my dad please okay number five we are opening a new factory in italy in italy in italy in italy okay number six literally okay mr smith's office is on the second floor on the second floor on the second floor okay seven i saw miss john miss john uh at the bus stop bus 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 stop okay number eight okay gero has some nice picture hanging oh 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 his office wall okay 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 number nine uh i work the city i work in the city center in the city center okay and the last one her office is her office is at at the end of the corridor let me see the score it's a two score let me see 100 okay and right here you can check the answers okay congratulations thank you very much i do really appreciate your time you spend okay okay muchas gracias agradezco por el esfuerzo para ayudarnos todos we are going to finish right now number 18 y en el rosalí yvonne quintanilla at the end of the session agradecerles a todos por el esfuerzo para completar la sesión y como ya dije son situaciones complejas que no podemos controlar pero si subimos las dos partes y hacemos 120 minutos y no tenemos problemas es que creo que con el tiempo que hemos hecho y lo que teníamos esperemos que si no funcione solo nos van quedando prácticamente dos sesiones trate por todos los medios de no faltar en las sesiones que hacen falta para que podamos salir muy bien okay thank you very much and i hope to see you uh tomorrow good night bye bye thank you good night thank you good night good night good night everybody good night thank you teacher good night good night bye mayra take care bye diana bye bye teacher thank you good night bye evelyn take care bye 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 don jose alejandro okay rosalie tell me i don't know if you have any questions so far from here no sé si esta carta tenía alguna pregunta o todo está claro de usted depende eh pues hasta el momento sí todo me ha quedado claro hay algunas como dudas quizás pero pero siento que con la práctica ok ok con la con la práctica sí cada día que vamos haciendo práctica es como que ah este por esto y todos los ejercicios que usted nos está poniendo por ejemplo este último sí sí o sea quiero ver creo que hay uno parecido en la plataforma ah ok ajá creo que sí eso le va a ayudar mucho sí ajá entonces este y cuando no me saldríamos al darle enviar ¿verdad? sale malo ajá entonces porque ya y es que más que todo en las preposiciones de el add in on el add in on ajá entonces este es como el a donde usted eh colocar el add y no el in o on entonces este ya voy a otra vez a verificar este siempre en el en el libro la que tenemos ok y ah por esto y esto pero sí la verdad que algún tema en especial o algo específico creo que que casi o sea todo me ha quedado claro donde sí me cuesta un poco pero eso es siempre es en las direcciones ok ajá pero pero como digo con la práctica con ir viendo por lo menos lo que hicimos ahora in front next to ok perfecto ajá ok hago un introdujo por something out en la riqueza voy a buscar un material extra para para compartírselos y eso que les ayude como a quedar más claros todavía que ya tenemos sí dichero es lo único sí creo que sí entiendo varias cosas pero lo puedo entender pero quizás lo que más cuesta es como hablarlo el expresarlo a la momento de pronunciar ajá en la pronunciación ajá pronunciación ahí ya queda ay como se dice pero perdiendo el miedo sí todo es práctico hay que desarrollar esa habilidad y esa agilidad mental para comenzar a usar las palabras así pero de una y eso es lo que le va a dar fluidez por eso les voy poniendo ejercicios diferentes o a veces solo les digo usemos esta palabra para ver hasta dónde vamos rápido y fácil pero es un proceso sí lo comprendo ok me alegra que todo esté muy claro agradezco su tiempo y la disponibilidad de en el caso su y los de sus compañeros y hope to see you tomorrow ok thank you see you tomorrow goodnight bye Take care. Bye.